La Catedral Basílica de Puebla es uno de los inmuebles más importantes del centro histórico de la ciudad. Su construcción inició en el año de 1575, sin embargo, fue terminada hasta 74 años después, ya que hubo una suspensión temporal de las obras en el año de 1624. Fue hasta la llegada del obispo Juan de Palafoxi Mendoza que la construcción continuó y él mismo la consagró el 18 de abril de 1649. Es considerada uno de los sitios exponentes del arte novohispano y cuenta con 14 capillas dentro de sus instalaciones. Además, debajo de su construcción se encuentran los restos de los obispos poblanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!